muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones a propósito del financiamiento los candidatos y candidatas en procesos electorales a nivel de pre campaña y campaña el presidente de la junta central electoral román yaques liranzo explicó que la ley actual establece topes muy altos que no tienen ningún tipo de consecuencia a la hora de su violación por ejemplo las informaciones que manejamos desde nuestra dirección de fiscalización es que prácticamente de los candidatos en las elecciones pasadas fueron muy pocos lo que rindieron informe con relación al tope sostuvo al ser entrevistado en hoy mismo por color visión recordó que la propuesta de la junta central electoral contempla en el caso de los topes reducirlos en la pre campaña en un 75 por ciento y en la campaña a un 65 por ciento gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo